¿Esa experiencia a qué los lleva a ustedes? ¿A reconocer que en el mercado hay distorsiones en el precio? Hemos visto en los años anteriores como venimos de un mercado primeramente regulado, luego un sistema de precio paridad de importación, hasta que llegamos a un mercado completamente liberado, pero se empezaron a dar distorsiones, como tú bien lo dices, en ese mercado. Se hacía necesaria la intervención del ente estatal y se hizo en el gobierno del presidente SACA a través de una fórmula de referencia. Eso lo que vino a hacer es a poner un poco de orden en cuanto a la magnitud en que se daban los incrementos y las bajas. Pero tenemos ahora un nuevo gobierno y se han anunciado esos cambios. Pensamos que mucho se va a poder avanzar, pero estamos todavía pendientes de que la herramienta sea el conocimiento público. Nosotros veníamos advirtiendo que esa fórmula de precios de referencia tenía una gran debilidad. Y la gran debilidad era que no era obligatoria. Entonces, cuando tú ves la estructura en la cual se basa el precio de referencia, tú ves claramente que se le otorgó vía decreto mayores ganancias a las empresas petroleras, que se le otorgaron ventajas de incrementar, de poner costos o sobrecostos a esa estructura, que al final resultó en un sobreprecio a los consumidores. Eso lo advertimos desde el momento que inició en septiembre de 2008. Lo que te quiero destacar de esto, Ernesto, es que escuché el discurso del señor presidente de la República con respecto a la función del Consejo de Energía. Y hablaba básicamente el señor presidente del tema energía eléctrica, cuando se dijo claramente que el Consejo de Energía no era solamente energía eléctrica, sino que era la energía en su globalidad. En realidad, me llamó la atención que el presidente de la República no tuviese una palabra, una sola palabra, sobre el tema de los combustibles. Me llama la atención. Me llama la atención que a 20 días de enero y a casi 7 meses del nuevo gobierno, la fórmula de precios de referencia que se implementó el último gobierno de arena, que sigue abusando de los consumidores, siga vigente. Creo que el lastre de los gobiernos de arena en el tema de combustibles, lo digo de manera muy seria, me parece que ha habido un déficit importante en materia de los combustibles. Ha habido una defensa de los intereses del Ejecutivo, defendiendo los intereses, perdón, de las empresas petroleras. Ha sido muy claro y la gente lo tiene clarísimo en ese tema. Creo que la actitud primera, tal vez no es de castigar a estas empresas, sino de ordenar el mercado. Saber que estos oligopolios naturales que se dan, como el doctor Dadere si lo ha dicho, estos oligopolios que están aquí y están en la China, abusan siempre a los consumidores. Y si los estados no se arman de legislación, si los estados no se arman de decisiones políticas claras para evitar abusos hacia los consumidores sobre todo, entonces vamos a estar teniendo los mismos problemas que tenemos siempre. Vamos a tener siempre los mismos problemas, este abuso de la fijación de los precios. Pero lo que yo creo que es importante es dar signos de que realmente la situación quiere cambiarse, porque si no, tú tienes el problema, Ernesto, que muchas veces la gente comienza a especular y los sectores comienzan a especular, a decir, como dicen algunos oyentes que hablan a los medios de comunicación, ya les juntaron la mano y ya esta situación va a ser igual que la pasada. Entonces, da la especulación. ¿Cuáles son los beneficios que tiene la entrada de un nuevo operador en el mercado? Llamémosle la recién conocida compra que hizo la Transnacional Shell por parte del Grupo Terra de Honduras. Yo creo que los beneficios los va a trasladar directamente las acciones que los nuevos propietarios tomen. No sabemos si van a ser en beneficio al consumidor o afectando al consumidor. Va a depender de la política que esta empresa, que ya no es transnacional sino regional, venga a tomar. Esperaríamos que ellos puedan inyectarle un poco más de competencia al mercado. Como sabemos, Shell, ya con intenciones de retirarse del país, ha estado más o menos manteniendo su participación de mercado, en algunos casos perdiendo participación, pero no se ha dedicado directamente a hacer una competencia con metas a largo plazo. Esperaríamos que el Grupo Terra sí pueda venir con innovación, que pueda generar un poco más de competencia, como fue el caso de Alba Petróleos en su momento, y eso pueda dinamizar un poquito más el mercado. Yo recuerdo que el grupo de Adepetro, como tú bien lo recordaste, puso una demanda por falta de, por, ¿cómo le llamamos? Por la cuestión de competencia, ¿no? Por una competencia o una distorsión en términos competitivos con respecto a las condiciones con las que ellos están siendo tratados. ¿Qué representa esto? ¿Una amenaza, una, llamémosle así, una característica propia del mercado, del libre mercado, como algunos argumentos? ¿Qué representa esto? Realmente lo que representa es más competencia dentro del mercado, ¿verdad? Como nosotros siempre sostuvimos, lamentablemente, el instrumento de Alba Petróleos se usó en dos momentos diferentes. Previo a las elecciones, mantenía una brecha grande de diferencia de precios que llegó hasta los 30 centavos. Después de que el partido FMLN ganó las elecciones, esa brecha se fue reduciendo hasta que en el momento actual ha desaparecido. O sea, si tú ves las diferencias entre los precios de las gasolinas, de Alba Petróleos y los precios del resto de las redes, es de 2 a 6 centavos, y a veces las redes de marca reconocida tienen precios más baratos que los precios de la red, de Alba Petróleos. Entonces, eso es lo que nosotros sostenimos y eso es lo que siempre dijimos, de que no debía dársele un uso político a un tipo de producto que viene a influenciar directamente un sector de la economía. Entonces, el tiempo nos ha dado la razón en el sentido de que esa brecha desapareció porque tenía otros intereses. Esa fue nuestra denuncia en el momento y lo volveríamos a hacer de ser necesario. Muchas personas creían que con la llegada del gobierno de izquierda y el gobierno del presidente Mauricio Funes, el tema de los combustibles iba a cambiar. Así brevemente... Pero, ¿a cambiar en qué sentido, Néstor? ¿En que iba a rebajar precios? En que iba a rebajar precios. Y eso no lo podemos negar. Esa fue la expectativa que muchos tuvieron. Muchos tuvimos. Ingenuamente, no lo sé. ¿Qué se le puede decir a esa gente? Mire, yo creo que es una expectativa equivocada, ¿verdad? Porque precisamente los precios de los productos del petróleo crudo y de los productos derivados del petróleo, eso los establece el mercado internacional. Interesante que me ha dicho que es una expectativa equivocada porque mucha gente creo que votó precisamente por eso, ¿no? El Salvador es un país netamente importador de productos de petróleo. Entonces, los precios los diga quien vende, no quien compra, ¿verdad? Estamos claro. Y en la medida en que los precios suben en el mercado internacional, aquí también van a ir subiendo.